Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está sobrando su mundo y su ciudad Y piensa que la alambrada sobre es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de morar Libre como el sol cuando amanece Pero soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su visión Y puede al fin volar Libre como el viento que dijo que mi lamento y mi pesar Camino sin pesar detrás de la verdad Y saber lo que es al fin la libertad Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Luzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz y a la luz de mi camino Me voy pero te ajudo que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un tejero, una caricia y un adiós Es lindero, una caricia y un adiós Es lindero y mi padre para tratar la tuya que Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana mínimo Más allá del mar Portaron mi destino las piedras del camino Lo que nos he perdido siempre quedará Buscaré un lugar para ti Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se hunde con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te ajudo que mañana volveré Vamos Al partir un beso y una flor Un tejero, una caricia y un adiós Es lindero equipaje para tratar la tuya que Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana mínimo Más allá del mar Orgarán mi destino las piedras del camino Lo que nos he perdido siempre quedará Más allá del mar 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 Donde brilla el tibio sol con vapor adorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es el mar Hoy he encontrado un lugar para los dos en esta nueva fiera América es América Todo un universo jardín eso es América Cuando Dios se duele de mí eso es América A lo nuevo atardecer quiero empezar de escuchar viento que me trae consultación a aquel padre amor Como un lamento, en una jume de una flor, el ritmo de un tambor, en las claveiras, la bandera y la impaz, un pueblo que aún ha roto sus cadenas. América es América. Todo un inmenso para ti, eso es América. Cuando Dios se puede, eso es América. América es América. Todo un inmenso para ti, eso es América. Cuando Dios se puede, eso es América. 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 Es América. Muy bien.